Hola, mi nombre es Willon y en el día de hoy les voy a presentar un apartamento en la playa La Barqueta. Aquí estamos en el complejo Las Olas Beach Resort. Nosotros les queremos presentar un apartamento muy interesante. Viene con un precio súper bajo, viene totalmente amoblado, planta baja para que no tengas que subir escaleras y además te vamos a mostrar todas las amenidades que ofrece este proyecto y lo que ofrece la playa La Barqueta. En playa La Barqueta tenemos acceso muy fácil al mar caminando. Tenemos además de esos ranchitos para que puedas disfrutar de atardeceres, amaneceres y una vista muy bonita de toda la costa. Los apartamentos tienen acceso a la piscina, tenemos acceso a las canchas de tenis y a todo lo que ofrece el hotel Las Olas Resort. Ahí también tienen piscina, tienen bar, tienen restaurante para que sea parte integral de una buena experiencia de invertir en Las Olas Beach Resort. Una de las ventajas muy importantes de este apartamento, además de estar en planta baja, es que tiene un garaje. Los apartamentos en totales, solamente la mitad tienen acceso a poder tener un garaje. Así que este ya viene con el precio incluido para que usted pueda guardar su carro, pueda guardar sus cosas que usted necesita sin afectar el espacio de la casa. Aquí estamos en la puerta principal para entrar al apartamento en planta baja y quiero que vean qué tan cerca está de la playa y de la piscina. La cocina es uno de los puntos más importantes de este apartamento ya que es muy fácil interactuar ya sea con las visitas en la sala o con las personas que estén comiendo en el comedor. Tenemos la cocina totalmente equipada, tiene refrigeradoras, lavaplatos, su sobre de ganito, tiene sobre para que puedan desayunar y tiene lo que es la estufa y el microondas. El área de la sala está bastante amplia. Tenemos facilidad para tener de dos y de dos puestos, eran cuatro personas. También tenemos unos pequeños sillones en la esquina para compartir y tenemos fácil acceso directo al comedor que tiene espacio suficiente para seis puestos. Y desde aquí mismo si tú quisieras compartir en la terraza puede salir fácilmente porque tenemos las puertas que son deslizables y sales directamente a la terraza para que puedas observar ya sea la vista o la gente que esté en la piscina compartiendo. El cuarto principal tiene su propio walking closet y tiene su baño privado. También tenemos una buena panorámica hacia la parte de la playa, la piscina y tiene una puerta que da directo a la terraza. El cuarto es suficientemente amplio para atender una cama king con sus mesitas de noche. El baño principal tiene lavamanos para la pareja, tiene un buen espacio y además tiene un walking closet en forma de L para que puedas acomodar todas tus cosas. Y los azulejos van desde abajo hasta la parte de arriba. Ahora exploremos la otra mitad de la casa. Aquí tenemos para guardar diferentes cosas. Siempre se necesita espacio para lo que uno necesite. Tenemos cuarto secundario, cuarto secundario y el baño para que ambas compartan y para las visitas. En este apartamento tenemos dos cuartos. Los secundarios también tienen muy buen tamaño. Fácil, le caben una cama doble o una cama queen con sus mesitas de noche. Cada uno tiene un pequeño walking closet para que puedas guardar tus cosas. Además viene con un abanico que te ayuda a mantener la habitación fresca durante todo el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!